humanos infelices en este vídeo te voy a poner a la bellísima ana elizabeth garcía vilchis que esta vez se trabó menos se trabó menos hay que agradecerle hizo sus ejercicios de lengua maldita sea te voy a poner como ana elizabeth expuso pues a los medios masivos de comunicación que nada más se fijan en las podridas básicamente le quieren hacer un pinche documental a estas marchas que defienden al poder judicial fíjense el concepto hay personas de clase baja que defienden al poder judicial cabrón que sigue va a ser una pinche marcha para que regrese la rabia en méxico que ya se erradicó el virus tiene derecho el virus de la rabia tiene derecho a existir chingado amblo regresa la rabia méxico es lo que sigue voy a creer bola de descerebrados te voy a hablar de eso compa como los medios de comunicación pues manipulan a los poquitos este mexicanos que tienen melaza en el cerebro y que pues defienden o no entienden al poder judicial que les he dicho mil veces que es uno de los tumores más grandes que tiene méxico tumor con pelos tumor maligno maldita sea casi casi cara del baster gordillo compatriotas te voy a hablar de esto te voy a poner como elisabeth bilchis pues expuso con una gráfica muy interesante que explica mucho donde los medios pues están del lado del poder judicial recordemos que el poder judicial libera a narcos no 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 deja o mejor dicho no permite que que los empresarios paguen impuestos están en contra del pueblo el poder judicial te voy a poner eso maldita sea ve dejando tu like pero antes compa te quiero poner esto que por aquí lo tenía guardado este compatriotas esta imagen me la encontré por ahí y me pareció muy chistosa porque dice los verdaderos informadores y ahí en la segunda línea ahí está el maca de hecho creo que traigo el mismo saquito y los mismos lentes y la misma pinche cara de infeliz el asunto es de que hizo esto quiero agradecerles pero yo soy este informador no soy periodista yo soy un chacotero no chaquetero aunque también pero güey yo nada más cotorreo este no te doy la información como es yo cuando fui a la prepa pues me enseñaron un poquito de lo que es este hacer periodismo las noticias dónde cuándo a qué hora cómo por qué eso eso tiene que responder un periodista yo me la paso hablando de genitales la mitad del tiempo por eso este no me gusta que me pongan como informadores póngame mejor como chacotero pero miren quiero echarle una ojeada a la banda con la que me pusieron hay que verlos uno por uno al es al azar la recuerdo a salió hace como unos cuatro o tres años ahí anda haciendo su desmadre este también está jose lópez no sé quién es por ahí me me llamé el si la conozco este la otra no sé quién es noti jazz quien radio búfalo eso sí los de los de radio búfalo creo que transmiten en vivo todos los pinches días a toda hora cualquier cosa así los he visto por ahí a un lado de mí está no hay caso de leer el nombre pero creo que sí lo he visto por ahí el maca vean me pusieron bien pinche pálido como recién salido de la rehabilitación como recién salido de la sobredosis mejor dicho ahí está el maca los de política que el ruco ese ruco si lo conozco creo que es que me ha visto y me ha comentado y me ha recomendado mexicano en bélgica hazme el cabrón favor la mañanera trescientos sesenta abajo hay otro este neta noticias mientras tanto en méxico carla rivera si la conozco es de de jalisco este empezó hablando de los pobres ya y ya ahorita como que se medio derechizó igual le mandamos un saludo este eso es lo que me parece interesante me gusta que me hayan puesto una lista con jalife maldita sea eso quiere decir que mi opinión es igual de venenosa que la de él eso me gusta no sé quién es la otra chica de lentes julio astillero el róbalo de dos aguas como dice amlo no se crean un saludo a julio astillero creo que también vive en jalisco este de hecho creo que una vez lo vi pero no sé a lo mejor eran las drogas pedrero este han salazar oro sólido noticiero en redes a los noticieros en redes me han mandado un par de saludos le mandamos un beso en el glúteo izquierdo con todo cariño y respeto a los de a los de noticias en redes y micha pues qué chingón que consideren al maca pero pero yo no soy periodista compas porque luego ahí aunque sí me hubiera gustado ser para pedir el a para pedir este este el seguro social que amblo les dio ya a los periodistas independientes yo no soy periodista no tengo las credenciales maldita sea chingado pero igual al que hizo esta lista a los que me consideran muchas gracias no me lo merezco compatriotas ahora sí pónganse cómodos maldita sea vamos a ver a la chulísima hermosísima de ana elizabeth garcía vilchis que me encanta que siempre se viste de negro yo también procuro vestirme de negro porque me he visto de negro porque la vida es triste hay mucho sufrimiento en el mundo compas y es por eso que yo siempre procuro vestirme de negro estoy en luto perpetuo porque el mundo vale para pura riata chingado compatriotas como te dije al principio de este vídeo ana elizabeth garcía vilchis expuso con una gráfica como los medios manipulan al pueblo lo bueno que tú ya estás más despierto que cocainómano en madrugada así que compatriotas ve dejando tu like si ves esto en facebook deja tu like compártelo que los pinches desconocidos que tienes en facebook este vean que ves cosas interesantes recomienda me maldita sea este si me recomiendas es nutritivo así como el aceite de hígado de bacalao que sabe a culo compatriotas y ves esto en youtube ya sabes qué hacer compadre si tú tienes un canal de youtube puedes compartir mi vídeo para que a tus suscriptores les salga mi vídeo eso me ayuda mucho compatriotas escuchemos ana elizabeth garcía vilchis que está de negro deja tu like escucha vamos con la siguiente con esta vamos a concluir vamos a informar sobre la cargada de los medios a favor del poder judicial en la discusión sobre la extinción de fideicomisos de el poder judicial la cobertura y el espacio que los medios y en redes le han dedicado al tema de la extinción de fideicomisos del poder judicial y de las protestas de los trabajadores habla por sí sola vamos a ver esta gráfica más de la mitad de las notas publicadas de prensa en radio televisión y en internet han sido sobre este tema la inmensa mayoría para cuestionar la medida y señalar que se trata de un golpe contra el poder judicial aquí podemos ver cómo de las veintitrés mil setenta y tres notas publicadas por todos los medios entre el dieciséis y el veintitrés de octubre más de doce mil ochocientas de ellas estuvieron dedicadas al poder judicial es decir cincuenta y cinco por ciento del grueso informativo esta semana entre cincuenta y cinco por ciento de las notas hablan de las marchas este que y luego si si se han fijado sus reportajes los ponen como pinches víctimas AMLO me quiere quitar el fideicomiso a ti que infeliz mierdero tú eres secretario secretaria gato ahí de de los menos son los que van a defender que su pinche sueldo de ocho mil pesos al mes no sean ridículos AMLO está de su lado este por eso quiere quitarle a los a los de arriba para que ustedes tengan más pero igual estos pinches mierda lamebotas van a defender al poder judicial a sus jefes corruptos maldita sea que tiene el cerebro este una pinche galleta llena de hormigas o qué demonios sigamos viendo ellas más de cinco mil sobre los actos de protesta veintidós por ciento pero bueno vamos a dar un par de datos más queremos mostrarles un vídeo que recogió el canal once al cual agradecemos la aportación para esta sección recogió testimonios de asistentes pero que cree ninguno pudo responder a la pregunta de cuáles de sus derechos como dicen los bolseros del conservadurismo y legisladores senadores y también miembros de la oposición columnas etcétera cuáles de sus de sus derechos laborales se verían afectados por la cancelación de los fideicomisos vamos a ver este vídeo usted sabe de qué fideicomisos parte su salario conoce sobre sobre este tema mira son varios realmente son varios los que se integran no te puedo decir así de cuáles cuáles son y de qué no te puedo decir así a ciencia cierta cuáles son pero hay pinches ridículos este manejados títeres maldita sea que les pasa este según eso los cuatro ojos son un poquito más inteligentes no pero no me tira la teoría porque este cabrón cuatro ojos se ve que aunque le pongan ocho ojos aunque se ponga seis pares de lentes con aumento este no se va a dar cuenta no va a entender este way me tira la teoría de que los cuatro ojos son listos maldita sea no nada más tiene miopía visual intelectual maldita sea y si me apuran miopía y estrabismo del alma deja tu like maldita sea que voy a hacer chistes con 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 eso sigamos viendo por más se van de este reducidos que digamos en qué porcentaje o sea no te él no te puede decir cuánto en qué fideicomisos porque en todos de todos nos dan conceptos para integrar apenas los 8 7 mil pesos que ganamos ganan 7 8 mil pesos y todavía defienden a los mierda que ganan millones ay señora mejor váyase a ver novelas váyase a tejer chingado váyase a poner una silla fuera de su casa a criticar a los vecinos que para eso sí se las gastan chingada madre para eso sí ponen toda la atención esto no está escupiendo cabrón sigamos viendo deja tu like por humor negro vamos a ver otro infeliz el fideicomiso es el de seguro de separación el seguro de no 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 a veces me fue esa información exacta no 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 conozco bien los tecnicismos de los de los fideicomisos si nos están afectando nuestras prestaciones laborales el fideicomiso en especial no lo conozco qué bueno que esto lo pusió en la mañanera para que la gente vea de que wey además ya lo sabíamos la gente que va a defender al poder judicial es puro pinche gato lamebotas de los verdaderos corruptos que por qué no se dan cuenta como dice por ahí la chaviza amigo date cuenta que el poder judicial vale vea amiga date cuenta que ese vato vale exactamente sigamos viendo otra cuatro ojos ya nada más con la pura cara me dice que no sabe ni su pinche madre apenas sabe donde vive esa mujer nada más con su cara veamos yo no soy la persona apropiada para este responder esa pregunta no soy la persona adecuada no tengo toda la información me voy a arreglar como el guasón me voy a arreglar como el guasón me sale un pulmón sigamos viendo maldita sea esta es una masacre sigamos viendo bueno hasta aquí esto solamente una precisión a esto que se está diciendo desde el año dos mil catorce de los fideicomisos con los que cuenta el poder judicial se han erogado cero pesos en este tipo de conceptos como gastos médicos comidas compensaciones etcétera por cierto como último dato y para cerrar la sección uno de los oradores de la marcha de protesta fue el magistrado reyes rosas ustedes saben quién es pues es uno de los que liberaron al fiscal de morelos uriel carmona acusado de encubrir un feminicidio tómala a eso le llamo quemones cabrón vean nomás para que entiendan estos güeyes del poder judicial ahora yo me burlo de ellos este pero está mal está mal porque es como burlarse de los niños teletón o sea es los niños teletón tienen tienen discapacidades físicas e intelectuales pero estos güeyes que fueron a la marcha para defender al poder judicial tienen tienen discapacidades intelectuales porque no entienden ganó ocho mil pesos y todavía defienden a los mierda que les ponen a ganar ocho mil pesos el presidente quiere cambiar eso pero para que vean cómo están todos enajenados no cabe duda que que mientras haya gente así sin información vamos a tener este corrupción y y poder judicial porque estos mierda necesitan a al pueblo este más más menso para para que los defienda hazme el cabrón favor muchas gracias a la elizabeth gracia virgis por quemar este cabrón sigamos viendo así lo reveló la revista polimón hasta aquí la intervención de hoy muchas gracias presidente es cuanto gracias buen día vamos por acá que ayer fue por acá al otro lado qué tal presidente buen día carlos guzmán de cuatro media telecomunicaciones veracruz pues reiterarle este tema del huracán otis pues es algo muy muy importante es verdad compatriotas un pinche huracán que de repente se le antojó ser categoría 5 así de la nada en el transcurso del día 3 4 5 vámonos pegó en guerrero e hizo destrozos creo que aún no hay pérdidas humanas este grasa grasa la que es grande misericordioso pero este se hizo un chingo de destrozos hay un chingo de videos acapulco quedó hecho mierda en las calles este mucha basura esperemos no haya muchas pérdidas materiales porque el gobierno pues tiene que poner verdad pinche huracán otis maldita sea sigamos viendo es un huracán categoría 5 que nunca había afectado esta zona según lo que nos dicen en el centro nacional de huracanes de estados unidos cuáles son las estimaciones de las afectaciones que se prevén veíamos imágenes incluso una torre de una televisora que fue derribada por el huracán las también de las de la alerta sísmica también tienen graves afectaciones pero si me gustaría preguntar específicamente piensa acudir usted a la zona es posible pero vamos a a ver qué información tenemos más apegada a lo sucedido van a estar los secretarios va a estar el secretario de marina de defensa la secretaria de seguridad pública protección ciudadana que quieren que el presidente vaya a recoger las pinches ramas de la calle quieren que el presidente vaya a acomodar el cable de la cfe no sean cabrones es un pinche huracán el presidente tiene otras cosas que hacer vaya ya mandó ahí a sus a sus empleados maldita sea a su gabinete perdón bueno también creo que son sus empleados compatriota sigamos viendo porque este periodista pregunta eso porque si amblo no va de ahí lo van a agarrar amblo no fue no les importó de hecho en este momento en twitter hay un chingo de molleras sumidas que están poniendo no hay fondén no hay fondén no hay fondén pinches cacatúas ridículas malditas sea una cacatúa tiene más nivel intelectual que estos mierda recordemos que amblo este eliminó el fondén ese digamos instituto no sé cómo se le llame porque se clavaban todo el varo si eliminó amblo el fondén pero puso otra cosa mejor pero los de pinche derecha esa cantaleta les encanta primer pinche desastre natural cualquier desastre natural y luego luego el fondén amblo quitó el fondén amblo quitó el fondo para damnificados si pendejos lo quitó para que se jodan ahí los damnificados maldita sea pinche oposición no tiene nivel ni para cambiar el pañal a un chango sigamos viendo deja tu like el secretario de comunicaciones yo voy a estar pendientes desde ayer estoy atento a todo lo que está sucediendo pero sí como dices es un huracán muy fuerte mucho muy fuerte de mucha intensidad y tuvo un comportamiento atípico esto nos lo reportaron como a las 8 o 9 de la noche de que iba a intensificarse muy pronto esto no pasaba en décadas en el comportamiento de un huracán así y voy a estar pendiente vamos a estar atentos de que dependería que acuda la zona o no presidente de cómo llegamos porque los aeropuertos por ejemplo el aeropuerto militar tiene destrucción afortunadamente la pista está bien pero no hay posibilidades de volar ni en avión ni en helicóptero no se puede y hay que esperar falta que este pinche periodista que regularmente pregunta diga llegue en burro llegue en caballo yo hablo así si puede bola de ridículos compatriotas así el asunto maldita sea yo te pido que compartas este vídeo si eres patriota deja tu like suscríbete compárteme porque así todos crecemos deja tu like ahora sí perre checa los vídeos de ayer los de antier este checa este y hoy subiré otro si alá me lo permite comparte este vídeo deja tu like siempre a la izquierda con el pueblo si no infeliz traidor en el pueblo si no si no si es